Son proyectos diversos que también nos hacen ver que hay mucha área de conocimiento aplicable a minería. El ganador nacional tenía un proyecto basado en algas para descarbonización y el de Colombia en temas de seguridad para la detección de gases, especialmente en minería subterránea. Entonces ellos fueron receptores de este gran cheque por 5 mil dólares que les permitirá desarrollar su producto mínimo viable en base al concepto que nos han presentado.